Cada 13 segundos muere alguien en el mundo a causa de la neumonía. Cada 18 segundos perdemos a un adulto mayor a causa de la neumonía. Y cada 47 segundos perdemos por la misma causa a un niño menor de 5 años. La neumonía mata más personas que cualquier otra enfermedad infecciosa en el mundo. 2.5 millones en 2019. Y esta cifra ni siquiera incluye las muertes por neumonía relacionadas con la COVID-19. La neumonía es una infección pulmonar que causa inflamación, dificultando la respiración. La neumonía puede presentarse como una infección asintomática, una enfermedad localizada relativamente leve, o una enfermedad sistémica fulminante con insuficiencia respiratoria y disfunción multiorgánica. Son varios los microorganismos causantes de la neumonía. Entre los cuales, los más comunes son las bacterias y los virus respiratorios. Virus sin sitial respiratorio. Streptococcus neumonía. Neumococo. Coronavirus. El virus de la influenza. Rinovirus. Metaneumovirus. Hemophilus influenza. Clebsiella neumonía. Y Staphylococcus aureus. Todos pueden causar neumonía. La neumonía se clasifica dependiendo de dónde se adquiere. La forma más común es la neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria, cuando la infección se adquiere en el entorno de la comunidad, fuera de un entorno hospitalario. En segundo lugar, está la neumonía nosocomial o adquirida en un hospital, que ocurre en un paciente hospitalizado. La neumonía nosocomial se asocia con mayor mortalidad porque muchas veces es causada por microorganismos resistentes a los antibióticos que son más difíciles de tratar. Cualquier persona puede tener una neumonía. Tienen un mayor riesgo las personas con sistema inmune débil, entre quienes se cuentan los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 70, las personas con enfermedades crónicas como EPOC, diabetes y enfermedad cardiovascular crónica. En todas las edades, la contaminación ambiental es el principal factor de riesgo de mortalidad, el cual contribuye a un 30% de todas las muertes. Tanto la contaminación del aire en el hogar por los combustibles sólidos que se utilizan para cocinar y para calefacción, como la contaminación del aire exterior, son los riesgos principales. En los niños menores de 5 años, la desnutrición, el bajo peso al nacer y el nacimiento pretérmino también son factores primordiales de muerte por neumonía. La neumonía se puede detectar por síntomas como dificultad para respirar, dolor costal al respirar, tos productiva, fiebre, sudoración y escalofrío, fatiga y confusión, especialmente en las personas mayores. La neumonía se puede prevenir. La forma más efectiva de prevenir la neumonía es mediante la vacunación. Uno de cada dos niños no ha recibido la vacuna conjugada contra el neumococo, pero las vacunas no previenen todas las causas de la neumonía y es crucial que toda persona que presente síntomas de neumonía consulte rápidamente al médico para que se diagnostique y pueda recibir tratamiento con antibióticos y oxígeno si es necesario. Sin embargo, uno de cada tres niños con síntomas de neumonía no recibe atención médica necesaria. La neumonía no afecta solamente los pulmones, sino que también puede causar sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, derrame pleural y complicaciones cardíacas, particularmente en los casos de neumonía neumocócica. Y si se deja de tratar, la neumonía puede matar en 48 horas. El tratamiento temprano de la neumonía salva vidas. La neumonía es la enfermedad infecciosa que cobra el mayor número de vidas de niños y adultos mayores en el mundo, con una cifra de 2.5 millones, incluidos 672.000 niños en 2019. Todos los países se ven afectados. Tres cuartas partes de todas las muertes por neumonía ocurren en 20 países de Asia, África, las Américas y Europa. Las muertes de adultos mayores se concentran en Europa, Asia y las Américas. En los niños, las muertes por neumonía se concentran en África y Asia. Cinco países contribuyen con la mitad de todas las muertes de niños menores de 5 años. Nigeria, India, Pakistán, Etiopía y Niger. Tú puedes ayudar a educar al mundo con respecto a la neumonía. Comparte este video en tus redes sociales utilizando hashtag Neumolite y hashtag EveryBreadCounts. Háblales a tus familiares y amigos sobre la neumonía y participa en el Día Mundial de la Neumonía, el cual se celebra todos los años el 12 de noviembre. Mientras veías este video, murieron 15 adultos mayores y 5 niños a causa de la neumonía. Pero tenemos las herramientas para prevenir la mayoría de estas muertes. Mientras más personas tengan conocimiento de lo que es la neumonía, más seguros estaremos todos. Detengamos la neumonía. Salvemos vidas. Por un mundo mejor. Un mundo nuevo. Neumolite.